bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing y de review de cómo vamos a estar checando la figura de acción de marvel legends the weapon of vengeance que es esta versión de wolverine como boss rider tiene fuego en la parte de su rostro también en sus garras y la verdad es que es un personaje o una mezcla de personajes que luce bastante interesante que viene del cómic strange tales como dice en la parte de abajo y es parte de la wave de la villa figure de black heart pero wolverine desafortunadamente no viene con ninguna pieza build a figure para este personaje y en esta wave podemos ver que vienen personajes como moonite también tenemos una versión como que muy dark de storm tenemos también a lilith tenemos a drácula y tenemos a otros personajes el personaje de wolverine así luce bastante padre así que vamos a sacarlo de la caja para checar todos sus detalles y ya fuera de la caja podemos ver que sus accesorios sólo constan de sus manos con garras extendidas y con fuego en ellas la figura de acción viene con manos en forma de puño y con ese rostro no vienen nada más de accesorios como les dije esta figura no viene con ninguna pieza build a figure es un molde de cuerpo que aparentemente es ya reutilización de uno viejo sabemos que ya salió un nuevo molde de cuerpo para wolverine pero no lo están usando para esta figura aún así vamos a sacarlo del blister y vamos a ver qué detalles y qué cosas nuevas nos puede mostrar esta figura aquí tenemos a weapon of vengeance o a wolverine ghost rider fuera de la caja o a helverine como le llaman otros y podemos ver que la descripción nos platica el origen del personaje dice durante una misión con johnny blaze para investigar un nuevo programa weapon plus wolverine se impregna de oscuridad y se convierte en weapon of vengeance entonces esa es la historia de este cómic donde wolverine adquiere las habilidades de poder convertirse en un en una arma de venganza como dice el nombre de poder tener esas habilidades de ghost rider de poder convertirse en un ser de fuego y podemos ver que en la parte del rostro viene las llamas formando lo que viene siendo su clásico su clásica máscara que viene siendo esta parte de acá como estas partes que sobresalen a los costados es lo que representa el fuego en esta parte de acá también podemos ver que baja que es esta parte negra y en la parte de atrás también se le ve un poco de fuego en esta parte de acá y bueno el fuego viene en ese color amarillo translúcido con alguna pintura en un rojo más oscuro y también en naranja podemos ver que se muestra el cráneo de wolverine en ese tono metalizado que representa obviamente el adamantium con lo que está recubierto todo el esqueleto de wolverine y se le notan los dientes también podemos ver que este molde de cuerpo no es un molde de cuerpo nuevo de hecho es una reutilización de uno que salió si mal no recuerdo creo que es el wolverine que salió con la wave de juggernaut y también salió una revisión de este molde de cuerpo en las primeras presentaciones retro de marvel legends de hasbro que de hecho lo tengo ahí cerradito y también se va a venir otra representación de este molde de cuerpo tengo entendido con las figuras que van a salir de secret wars creo que es exactamente el mismo porque ya sabemos que wolverine como tal el personaje o la figura de acción por parte de marvel legends que ya tiene un nuevo molde de cuerpo que es este de aquí pero este molde de cuerpo nuevo no es el que están utilizando para esta figura el que están utilizando es este de acá entonces exactamente lo mismo hay una variación en los colores como siempre lo hacen los tonos en esta nueva versión de wolverine son un poquito menos oscuros y un poco más mates entonces no tienen tanto brillo se puede notar una ligera diferencia en los colores pero si existe y el molde de cuerpo exactamente igual el cinturón si cambia el cinturón es completamente distinto el que tiene esta nueva figura es negro con el logo de los hombres x mientras que este que trae este wolverine anterior es rojo sin el logo de los x-men en la parte de enfrente pero fuera de eso es exactamente igual se muestran los pines en ambas figuras tanto en codos como en rodillas así que es algo que ya es conocido pero la diferencia es en este caso el rostro y estas garras de aquí y estas garras que vienen también con llamas son las dos aquí está la otra son estas dos garras de aquí donde podemos ver que se les nota muy bien el fuego vienen recubiertas con ese plástico en tono amarillo translúcido con alguna pintura ligera en naranja y en rojo así es como lucen podemos ver que las llamas salen no son exactamente el mismo molde ambos son diferentes pero vienen en llamas lo cual luce bastante padre la figura de acción viene con manos en forma de puño vamos a sacar un poco más para que puedan ver los detalles así es como luce el rostro podemos ver que en la parte del centro se nota el adamantium del personaje de los ojos y también de los costados de la boca es que salen las llamas que se van hacia arriba y hacia atrás formando esa clásica forma de la máscara de wolverine respetando su máscara pero ahora con llamas lo cual está bastante padre podemos ver el color amarillo en esta parte de aquí y en las partes laterales es que se va haciendo más rojizo naranja y en la parte de atrás también se nota un poco en ese tono amarillo y podemos ver que bien esculpida con algunas formas no es completamente lisa sino que tiene ahí formas esculpidas así es como luce por la parte de enfrente la nariz no se muestra los dientes sí y fuera de eso el molde de cuerpo ya es algo conocido podemos ver las articulaciones mariposa las del torso lo que viene siendo esas como mangas muy pequeñas que sólo cubren los hombros y exponen lo que es la parte de los bíceps podemos ver muy bien que la figura muestra los pines lo cual es una pena el cinturón en ese tono negro con el logo de los sex men pero el cinturón viene con algunas formas ahí esculpidas como simulando si fuera de cuero podemos ver la parte de las piernas los pines estos de acá abajo se esconden con las botas las botas clásicas ese traje café de wolverine y podemos ver también que esta viene con manos en forma de puño y pueden ver que viene con estos detallitos que es donde salen las garras entonces esta figura no es algo nuevo pero el rostro sí y las garras también entonces por eso nos la venden otra vez he visto que hay algunos customizadores que ya han impreso este rostro y han sacado obviamente esta figura ellos mismos con un molde de cuerpo o con esta figura de aquí entonces ya han hecho esa variación algunos ya debe haber por ahí algunos customizadores vendiendo rostros de este estilo para que puedan ustedes hacer el cambio de su wolverine entonces ya dependerá de ustedes si realmente quieren comprar esta figura o mejor arriesgarse a comprarla con algún customizador que les venda el rostro algunos los venden pintados otros no pero lo que siento es que aunque lo hagan ellos no se va a notar como este tipo de tono translúcido en las llamas sin embargo creo que pueden hacer un trabajo muy padre que lo mejor lo haga ver incluso mejor con algún sombreado o con más pintura entonces habría que checar eso pero así es como luce la de hasbro vamos a checar articulaciones aunque ya sabemos cómo va a ser resultado pero aún así vamos a hacer lo que nos toca en articulaciones puede girar el rostro 360 grados puede ver hasta arriba así hasta abajo así casi nada de juego lateral muy poquito puede levantar los brazos así nos puede girar 360 tiene articulación mariposa puede girar el bíceps 360 doble punto de articulación en los codos que le permite esta flexión se notan bastante los pines las manos giran 360 tiene articulación tipo bisagra que le permite que subas y bajes la mano tiene este corte en la parte del torso que le permite ir adelante así lo cual no está tan mal aunque se nota una pequeña separación ahí pueden ver que no está tan bien pegado eso no me gusta hacia atrás puede ir así tiene corte en la cintura que le permite giro de 360 movimiento drop de la pierna no tiene este es su split puede patear hasta atrás adelante bastante amplio corte en el muslo que le permite giro de 360 doble punto de articulación en las rodillas que le permite esta flexión no tiene giro de bota puede subir y bajar el pie y tiene pivote en el pregunta obligada cómo se ve con las garras de fuego es lo que vamos a responder ahorita mismo se ven así se pueden mover pues realmente no realmente no vienen unidas en la parte del centro podemos ver que vienen unidas ambas entonces no se pueden mover no vas a sufrir de que van a venir las garras pegadas o que se muevan fácilmente como estas aberraciones de aquí estas realmente se van a mantener en su lugar en ese aspecto está bien y así es como se ven en el personaje si las comparamos con estas pues obviamente se ve una gran diferencia y así es como lucen las garras qué tal vamos a compararlo en tamaños con otras figuras de acción empezando obviamente por la figura anterior a esta con su mismo molde de cuerpo y el mismo traje que es el que salió según yo en la web de juggernaut si mal no recuerdo también tenemos esta versión de aquí que es la última que salió para x-men 97 tenemos aquí la versión del nuevo molde de cuerpo vamos a acercarlos un poquito más y tenemos a la versión del nuevo molde de cuerpo aquí tenemos a un wolverine de mesco que es más alto es el más alto de todos incluso un poquito más alto que este nuevo molde de cuerpo y obviamente más alto que este de aquí entonces aquí podemos ver cómo luce el helverine el weapon of vengeance o el wolverine ghost rider como le quieran llamar comparado con otras versiones de wolverine de marvel legends y también de otras líneas y también vamos a compararlo en tamaños con esta versión de deadpool la última que ha salido basada en su representación del mcu y también vamos a poner por acá al superior spider-man que son de las últimas figuras que hemos tenido de marvel legends y vamos a poner acá a un flash de amazing yamaguchi también para que vean más o menos cómo se ve con este personaje wolverine es un personaje bajo en estatura entonces que sea más bajo que deadpool y que spider-man está bien quiere decir que la escala de este wolverine pues es la adecuada así que qué les parece en cuanto a escala lo que nos muestra este personaje y cómo se compara con otras figuras de acción aquí podemos ver una pose de la figura de acción más o menos tratando de representar lo que viene aquí en la caja donde cruza sus brazos hacia arriba y levanta la cabeza como en señal de que está curioso y a punto de pelear la verdad me hubiese gustado que también hubiesen incluido una versión del rostro con lo que es la boca abierta ya lo he dicho muchas veces que me gustan más las figuras con bocas abiertas en expresión de grito creo que le da más expresividad a la posibilidad de las figuras de acción pero como tal esta luce bastante padre la verdad es que es una reutilización de casi todo como el 90% de la figura sólo cambian el rostro y estas garras de juego que sí es lucen bastante padres la verdad es que sí no he de mentir que se ven bastante bien me hubiese gustado lo mejor que por lo menos hubiesen utilizado el nuevo molde de cuerpo o si ya vas a reutilizar el molde anterior por lo menos tápale los pines no para que se vea de mejor calidad respecto a la anterior pero bueno marvel legends así la vendió si vale la pena o no pues obviamente depende ya de cada uno de ustedes como siempre lo digo en mi caso particular sí porque yo tengo mi colección de figuras de wolverine que se ve más o menos ahí en la parte inferior derecha de la pantalla entonces esta es una versión más que se va a unir a la colección luce bastante bien pero para cada uno de ustedes la situación puede ser diferente a lo mejor no les interesa tener tantos wolverine a lo mejor les aburre que o les molesta que hasbro siempre nos venda moldes de cuerpos ya utilizados cuando ya hay nuevos o mejorados entonces es una cuestión de gustos y también pues los problemas de calidad de la figura en cuanto a pintura son mínimos a lo mejor algunas pequeñas manchas de amarillo en las partes cafés casi no tan notorias otros problemas de calidad a lo mejor es como que la unión entre las dos partes del torso no se ve bastante bien según una pequeña apertura pero no no es tan molesta y pues las limitaciones en articulaciones que pueda tener esta figura por ejemplo para hacer esta pose no la pude parar por sí sola porque este pie si logra girar hacia arriba un poco más que este este no lo logra y este hacía que se desbalanceara y que se cayera entonces por eso le puse esa base para que pudiera mantener esa pose que están viendo en la pantalla las articulaciones pues no son tan malas las mariposas la verdad que no son tan tan amplias pero pues agradece que estén ahí por lo menos si permite bastante que pueda hacer ese cruce de brazos en cuanto a lo demás pues una articulación como ya hemos visto mejores siento yo que podríamos decir que está bien a secas no es una cosa maravillosa pero la verdad es que puedes hacer poses bastante interesantes entonces según la colección de wolverine se va a ver bastante padre porque es diferente en su propio estilo con esas llamas en la cabeza y en las garras obviamente va a sobresalir va a llamar mucho la atención ya quedarán cada uno de ustedes si la quieren adquirir o no pero definitivamente es que esta va a ser la cosa más buscada del momento por un par de semanas aquí en eeuu me acaba de llegar el día de hoy por amazon no sé si ya lo están entregando por por otros medios o en otros países entonces están al pendiente es porque seguramente el suyo les va a llegar bastante rápido así que esto fue todo por nuestro vídeo de unboxing de review de la figura de acción de weapon of vengeance que esta versión de wolverine estilo ghost rider de hasbro de marvel legends que les parece díganme en los comentarios si les gustó el vídeo por favor compártanlo con sus familiares y amigos gamers y geek denle click en la campanita para que sean notificados cada que lancemos un nuevo vídeo que realmente es uno o dos cada semana y síguenos en nuestras redes sociales que es en facebook como gags 2.0 en twitter como robagags20 en youtube como gags 20 tv en instagram como gags 2.0 en tiktok como gags 2.0 muchas gracias por vernos y por seguirnos y hasta la próxima gracias por vernos ¡Suscríbete!